La tecnología 3G es la que actualmente se utiliza en los smartphones de Chile y obviamente en nuestra región, pero en el mundo desarrollado lo que se usa actualmente es la 4G, una banda 10 veces más veloz y que permite la transmisión de datos a velocidades insospechadas. ¿Es posible en Iquique utilizar esta rápida forma de conexión? Es la velocidad de navegación, esa diferencia la vamos a ver cuando entremos a una página web, queramos ver un video en YouTube o queremos hacer una descarga, ahí se va a notar lo que es la diferencia entre una tecnología 3G o una tecnología 4G, es la rapidez de navegación. Lo han pedido bastante, pero ahora 4G todavía no llega acá en este momento, que por lo menos nosotros sabemos que va a llegar en dos meses más la tecnología 4G. Esta tecnología, aunque está disponible en los teléfonos, no lo está en la transmisión, o sea, si usted se compra uno de estos aparatos, no podrá sacarle el provecho deseado, ya que solo una empresa de telecomunicaciones la tiene disponible, y en un pequeño sector de la capital. Es un aparato que te trabaja en tecnología 4G, pero si no hay cobertura 4G, lástima, no le va a sacar el beneficio que uno anda buscando, podría. Además que en lo que se llama el servicio 4G, acá en Chile, según vi la noticia del lanzamiento de Claro, es un poquito limitado. En conclusión, si usted quiere disfrutar de esta tecnología, debe poseer el aparato, estar en una comuna con 4G disponible y contratar un plan. O sea, aún el Galaxy S4 no funciona en Iquique, aunque su valor asciende a los 400 mil pesos. ¡Gracias!